En vista a la carretera central, los derrumbes que han habido, se están priorizando el traslado de personas, ancianos, evacuaciones aeromédicas que se han realizado también en la mañana, se están priorizando mujeres embarazadas, niños, y conforme a las necesidades y requerimientos que van durante el día, se van atendiendo a todas las personas. El día de ayer en la noche dieron la orden y el día de hoy a primera hora la Fuerza Aérea ya estuvo presente aquí en Jauja, con dos vuelos en la mañana y ahorita dos vuelos en la tarde. Lastimosamente no se pueden seguir realizando operaciones nocturnas por el aeródromo, sin embargo mañana también se tenemos programados cuatro vuelos, lo que el requerimiento y la demanda, la necesidad de la población lo amerite. Han venido el C-27J, el Spartan, adquirido recientemente por la Fuerza Aérea, y el AN-32 Bravo, que es el Antonov. Hasta el momento van alrededor, más de 100 personas ya se han hecho trasladadas, incluyendo evacuaciones aeromédicas en la mañana. Este es el aeropuerto de la ciudad de Jauja, así es. La Fuerza Aérea no cuenta con un grupo aéreo acá, se ha establecido el puente aéreo y nosotros nos hemos desplazado para llevar el control de estas operaciones. Este es nuestro segundo vuelo en el Spartan, se tiene planeado realizar los mismos vuelos el día de mañana, con la posibilidad de realizar un poco más de tres vuelos del Spartan, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Las condiciones han estado muy buenas, a Dios gracias, y esperamos que el día de mañana estén de la misma manera para empezar desde temprano. Hoy, a partir de las 10 y media de la mañana, a través de los primeros vuelos, han sido referenciados a la ciudad de Lima, gracias al apoyo que se ha obtenido con la Fuerza Aérea, el Ejército Peruano, han sido transferidos de la región Junín de los distintos nosocomios, cuatro personas con salud un poco delicadas, los cuales ya han sido trasladados incluso en Lima, a estas horas nos informan de que ya están en los distintos nosocomios referenciados. Todos ellos en óptimas condiciones para seguir su tratamiento en la ciudad de Lima. Tenemos a un niño que tiene problemas oncológicos, y a otros con unos problemas muy graves de diabetes, pero todos ellos con una estabilidad ya determinada. Nosotros estamos totalmente abocados a este trabajo desde las primeras horas de la mañana, para verificar que primero la prioridad sea de las personas que requieren atención en su salud. Gracias. 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 Gracias.